Ahora si viene lo chido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has flipado, eh? ¡Fire! ¡Aquí está! ¡Oh, y es una día para morir! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos a hacer esto! ¡Mua-haha! ¡Take this! ¡Here goes! ¡Please! ¡All right! ¡Let's go! ¡Hello, mothafucka! ¡And fire me! ¡Guard! ¡Rap rápido, Tyron! ¡Go for it! ¡You can do it! ¡No! ¡Please! ¡Here goes! ¡Please! ¡All right! ¡Go for it! ¡Peen! ¡Here goes! ¡That's it! ¡So uncool! ¡I'll handle this! ¡Go for it! ¡Go! ¡And fire me! ¡Nos volarán el pedazo! ¡Nos volarán el pedazo! ¡All right! ¡Let's go! ¡AAAAAH! ¡נrón! ¡ 來 and array back! ¡Wowah! ¡All right! ¡Vanuate! It's time for our way back! ¡Guau! ¡Suscríbete! Teóricamente no hay nada de malo, ¿no? Pero como que algo no cuadra, ¿no? ¡No! ¡This is gonna be great! ¡Behold my power! ¡Go! ¡Behold my power! ¡Go! ¡You can do it! ¡Now! ¡Electro guard down! ¡Focus your mind! ¡You can do it! ¡Dream! ¡Dream! ¡Tengo miedo! Esto va a ser genial Behold my power Go Leave it to me Focus your mind Go Leave it to me Focus your mind Go Bend them to your will Focus your mind This is gonna be great Whoa, 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 whoa There's still a lot you have to learn You can do it Going all left Take that I didn't perceive this disappointing You can do it I don't want to You can do it Go You can do it Go Go Take that You can do it Something went wrong No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanz That was a lot of fun es el fin del reto ¡Es el reto final! ¡Es el reto suicida! ¡No! ¡No! ¡Abran paso a un anciano! ¡Ahora es mi oportunidad! ¡Tenido! ¡Puede a ti! ¡Ahora es mi oportunidad! ¡Gracias! 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 ¡Ahora me! ¡Leave it to me! ¡We're at the top of our game! ¡Maldito! ¡Gracias! ¡Vadis! ¡Gracias! ¡Wow, mate! ¡Go! ¡I'm not gonna let you leave it to me! ¡You got this! ¡Do it! ¡Not yet! ¡We can fight on! ¡C'mon! ¡The human heart is weak! ¡Do it! ¡Leave it to me! Allow me Go ¡Praise yourself! ¡You got this! ¡Do it! ¡You don't know where I'm at love! ¡Praise yourself! ¡Armen los putazos! You've gotta be kidding me Go 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 for it The human heart is weak Let's go Trump Gold Steve Don't do better next time You can do it Do it Do it ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué?